La verdad que con la grata sorpresa hoy mientras hablaba con un colega de ustedes me transmite que le estaban informando de que la moto la habían encontrado fue Guardia Urbana la que la encontró en el transcurso de la mañana en este estacionamiento, un estacionamiento de un complejo habitacional que queda en el mismo barrio Padre Juan es más, de hecho estoy a una cuadra y media de lo que es mi casa y bueno, viendo que en principio la moto se encuentra bien veo que tiene algunos cables cortados, pero bueno, la moto está bien ayer, entre las 3 y media de la mañana aproximadamente y las 11 del mediodía ayer domingo mire, yo ayer estuve acá, o sea hice un recorrido no solo buscando cámaras como para tener más datos y poder colaborar en que la investigación no se enfríe fundamentalmente y estuve acá en este patio, y ayer no estaba lo mismo que estuve en Codepro, o sea empecé a recorrer los barrios como para ver porque, a ver, yo fui ministro de seguridad 4 años no hay antecedente en la provincia de que existe una banda o personas que se dediquen a robar motos de alta gama no existe, porque no tiene, o sea el delincuente, no es estúpido, el delincuente es delinque para buscar algún beneficio y ese beneficio es económico, con algo que pueda vender esta moto no la puede vender, no la puede vender, si la desarma no puede vender los repuestos no hay otra moto igual, no la puede usar, porque es una moto que llama mucho la atención eso es lo que hace que uno empiece a imaginarse otro tipo de hipótesis o sea, está la hipótesis de un delincuente trasnochado que vio una posibilidad forzó un portón, agarró la moto y se la llevó, y después no supo que hacer y la dejó abandonada como también puede existir la hipótesis de alguien que quería generar directamente un daño o un perjuicio, pero ya direccionado miren, a simple vista parece que está bien, a simple vista lógicamente que al ver algunos cables cortados, quiero tomar las precauciones necesarias porque es una moto que en realidad se maneja mucho, tiene mucha tecnología, tiene una computadora entonces, vamos a ver, ahora la tengo que llevar como para que le hagan un verdadero cheque absolutamente nada, y encima tengo dos perros, debe haber sido en el momento en que yo a los perros los saco al patio trasero, pero no, absolutamente nada de hecho, cuando me informan que si yo estaba en la casa porque no veían la moto, le digo sí, no está la moto, pensé que era una cargada al principio, pero bueno, sí, sí, lógicamente en el momento, se la denuncia hubo una intervención policial rápida y bueno lógicamente que esto, fíjense que yo soy uno de los muchos damnificados que existe en la ciudad de Trelaw, que todos los días está pasando este tipo de hechos, o sea, no estoy exento lo que sí, no hay que dejarlo, no es ya encontré la moto, entonces ya está, solucionamos el problema sino que hay que ir a buscarlo, yo ahí le estoy pasando datos a DPI, a sustracción a automotores porque tengo datos de personas que en realidad están muy cerca de acá de la zona lamentablemente en Padre Juan, que tienen antecedentes y se dedican a esto, y me ha llegado el dato de que pudieron haber sido los autores. Me mudé hace tres días nada más, y todavía no tengo instaladas las cámaras, yo soy de tener cámaras sí instalé la alarma, pero me falta instalar todo lo que es el sistema de seguridad, que por lo general soy instalado. Hablé con Iturriós hablé con el jefe de policía, me vino a ver el jefe de unidad, estuve con el jefe de la seccional primera no, no, la verdad que hubo un movimiento por parte de lo que es la fuerza policial ágil ahora, lógicamente no había que dejarlo dormir, no había que dejarlo enfriar, porque cuando se enfrían, o sea, cuando pasa el tiempo automáticamente, más que nada en seguridad, los problemas que se van suscitando en seguridad van tapando a aquellos anteriores, y lógicamente que un bien nunca es tan importante como un delito contra las personas directas. Estuve interviniendo criminalística, por eso la moto está con ese color todo blanco, pero no han podido levantar ningún tipo de rastro